¿Qué es la carrera actoral amateur en grupos experimentales, en grupos estudiantiles hace 35 años en teatro? Allí en Mexicali, yo soy originario de Mexicali y al tiempo entre mis trabajos, escuela, pues fui haciendo talleres, presentaciones teatrales, participando en distintos grupos, hasta que me vengo a Tijuana, aproximadamente hace 18 años yo me vengo a Tijuana y sigo a la par de mis trabajos ya como profesionista y siempre metido en el desarrollo como promotor cultural. ¿Cuántas películas tienes? ¿Cuántas has realizado? Yo a la fecha llevo aproximadamente unas 10 películas, más o menos, unas 10 películas en participaciones como breves, otras como secundario, iniciamos como extra, como la gran mayoría, como la gran mayoría. Pero a partir de hace unos 3 años, más o menos, ya me tocó producciones con un poco más de participación, producciones extranjeras y nacionales, hasta que lleguen con mayores recursos, mayor producción y hasta que viene la película Workers en el 2012, por la que estoy nominado a Los Ariados. ¿Te esperabas esta nominación? La verdad no me imaginaba que fuera a quedar nominado porque como la película no se ha proyectado en México, han dado en 30 festivales internacionales, ha tenido alrededor de 10 premios, pero en México no se ha proyectado. Entonces, generalmente, si hay una distribuidora que ya trae la película, la nominan o la registran. Es más fácil. Es más fácil. Yo tenía desconocida que ya estaba una distribuidora y pues también que la hayan registrado. Y a mí me llegó de sorpresa una que estuviera nominada a la película, bueno, registrada, perdón. Y la otra, que estuviera nominado como mejor actor. A partir de febrero del 2013, el estreno mundial es en el Festival Internacional de Berlín. De ahí empieza una serie de festivales, alrededor de 30 como te menciono, en toda Europa, Centro, Sudamérica, Norteamérica. En el Festival de Guadalajara y de Morelia ganó Mejor Producción Mexicana, la mejor película. Ganó premio en Croacia, en Biarritz, en Huelva, en República Dominicana. Tiene muchos premios ya. Tiene varios premios. Pero esto de la nominación a la Ariel fue así una gran sorpresa. Gran sorpresa. De que estuviera primero ahí y después de las seis nominaciones yo ser una de esas cinco nominaciones. De esas cinco nominaciones. ¿Crees que Workers es una película catalogada de festival y esa es la razón por la que no ha llegado a las salas de cine? Prácticamente sí. Es una película que se produjo para estar en festivales, pero igual, el director José Luis Valle, su intención es que la viera todo público. Ya fuera en salas de cine comercial o no comercial, cinetecas, en los espacios que se diera la oportunidad. Que se diera dar a conocer al público. A conocer al público. Porque trae un mensaje muy distinto. Hay muchas lecturas en todos los países que se ha presentado, pero es de gente común y corriente. Es una historia muy bella. Son dos historias paralelas. Muy bellas las dos. El guión está escrito magistralmente. Su asesor fue Vicente Leñero y tuvo otro tipo de asesorías. Pero él la concibió así, de contar una historia. No tanto de que fuera taquillera o no, sino contar una historia y que el mayor público la conociera. Y la conocen en todo el mundo. En todo el mundo, menos nosotros. Menos en México, salvo los festivales en los que he estado aquí en México. ¿Has interpretado muchos personajes? ¿Alguno que te falte todavía por interpretar? Sí, he hecho distintos personajes. A lo mejor alguien, como un tipo medio esquizofrénico, algún psicópata. ¿Sabes? Como quien, como el de... Alguna falla mental. Sí, alguna falla mental. Ya la tengo, pero proyectarla de cine sería interesante. Como el de Anthony Hopkins, el del silencio de los corderos. De los inocentes. Entonces, algo así, que son muy reservados, mentes que... Mentes muy brillantes, pero que están por el otro lado del camino. Y que después, gran sorpresa. Algo así se me antoja. Se te antoja. Aunque bueno, después ya ver esta película, algo tiene. Pero un poquito más allá me gustaría hacer algo medio locochón. ¿Cuál es tu opinión del cine mexicano? Mira, el cine mexicano ha tenido un despunte. Ha evolucionado, ha cambiado. Y hay bastantes producciones muy buenas que han estado alrededor del mundo, pero es eso. Son películas que se conocen en todo el mundo y muy poca difusión, muy poca proyección en México. La difusión, la proyección en México es muy pobre. Hay ciertos apoyos para las producciones del cine, pero seguimos prácticamente en pañales. Básicamente es la proyección, la distribución, porque los fondos se encuentran. Los fondos, sea en México, sea en otras partes, se encuentran y se hacen. Y sobre todo, te repito, los independientes están haciendo muy buen cine. Pero el problema es la difusión, la distribución. ¿Proyectos en puerta? ¿Proyectos en puerta? Ahorita estoy en ensayos de dos obras de teatro, un monólogo, se llama El diario de un loco de Gogol. Y estoy en otra obra que se llama Arte de Yasmina Reza, con compañeros aquí de teatro de aquí de Tijuana. En julio me invitaron a hacer otra película, un protagónico de un productor aquí de San Diego. La filmará acá en Tijuana. Y bueno, seguir con lo que se acumule, lo que venga. O sea, no, de momento son esas dos obras de teatro, esa película. Y por ahí creo que anda un cortometraje que también me invitaron. Pero pues ya después vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias, Jesús. Esperemos que te traigas el Ariel. Y estamos aquí para dar a conocer todos los siguientes proyectos que tengan y darlos a conocer también a nuestros amigos de la revista Testo. Claro que sí, gracias. 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 Gracias.